Presidentes en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional aseguran vivir, señores, un calvario cada vez que reciben la alerta de un fenómeno natural por el temor al desborde del río Osama. Preocupación que este año se agudiza por la presencia de la pandemia del COVID-19 en el país. Ana Candelario estuvo allí, nos cuenta más. Después de la tormenta llega la calma. Y a pesar de que Isaías no dejó daños considerables en la ciénaga, sus moradores aseguran que durante la temporada ciclónica para ellos no hay paz. Oye, Chachutá se me amiga porque imagínese, es un río que tenemos ahí mismo al lado y uno no sabe ni siquiera a dónde va a llegar y él ha hecho mucho desastre en tiempo atrás. Yo le agarré un área y yo vivo aquí abajo y bueno, si el agua es, no se puede hacer nada. Bueno, la tormenta por aquí no pasó nada. Creció un poquito el río por ahí, pero ya la gente está acostumbrada a eso, la gente no le para ahora a eso. Aquí no vino defensa civil ni nada de eso. Aquí sí los periodistas sí nos visitaban y nos daban vueltas. Además del temor de perder sus ajuares. Estos comunitarios señalan que se suman al riesgo de enfermedades por la insalubridad que persiste en la ribera del río Osama y la presencia del coronavirus. Como yo aquí, en ese salón, aquí, huelta y huelta y huelta, nada y nada. Tienen dos años en esa gente desalojando a uno. Mientras los pescadores denuncian que cada vez que llueve están impedidos de trabajar por la gran cantidad de lilas que arropan el río. La única tormenta grande que tenemos es puente flotante que bajan dos matas de lilas. Nosotros no podemos ganarnos la comida porque eso nos le invita que no la ganamos, porque no nos podemos pasar por ahí. Estos comunitarios aseguran haber sido olvidados por las autoridades y esperan que la nueva gestión gubernamental enfoque su mirada al sector. Ana Candelario, Noticias Telemicro.